El jurado en escena ahora, participante 19, solista de Malambo por Zárate, Lautaro Tunesi. Oh sí, oh sí. Oh sí, oh. Cruzando el río Tropel, un incendio de lanzas y trabucos. Y narriando la gloria a fuerza de Sables y Tacuara. Son ellos, los blandengues de frontera. Templando puñales, guapiando la embestida y la endiada. Siendo carne de cañón en el frente de batalla. Guerra y muerte al invasor aunque nos cueste la vida. Por mi patria, muertos. Muertos antes que vencido. Co Nico 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 aimed a la celebración de Férate. ¡Gracias! 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 Allá van aquellos valientes blandengues de frontera que llevan en sus espaldas tantas peleas y cargas rápidas, Defendiendo la frontera de Malone Haciendo retroceder a la indiada Y regando todo el campo con sangre caliente Tanto grito y fuego recorren sus venas Blandiendo sables y lanzan muchos al muerto Por ganar la libertad y defender su dignidad Fue el principio de estos hombres Que abonaron con su sangre Este suelo sin igual Fue el principio de estos hombres Fue el principio de estos hombres Fue el paso por el escenario del participante 19 En el rubro solista de Malambo Representando a sede, bien digo, Zárate, Buenos Aires Lautaro Tunesi Señoras y señores del jurado